Hola a todos, soy DomPJC y esto es Rome 2 Total War y seguimos aquí con la serie, como no, por la gloria de Esparta y bueno, sigo grabando con el mismo formato de grabación que en el vídeo anterior pero no sé si, con este ya me decidiré si dejarlo o no así que bueno, de todas formas he notado que no había diferencia, eso es lo bueno lo que pasa es que estoy probando todavía el tiempo de grabación y demás y en este vídeo intentaré no pasar de los 35 minutos, vale, pero no solo en este vídeo sino en los posteriores, vale así que bueno, los demonios te polemos, genial aquí me aparecía algo de construir, no sé si lo habéis visto o no, pero fijaos estamos en avisos, por lo tanto, claro, teníamos que construir, amigo mío y aquí lo único que podemos construir es esto claro, pues bueno, tendremos que construirlo, ¿cuánto tenemos? 4.000 y pico pues vamos a gastarlo, es menos uno en alimentos, pero los alimentos los tenemos mal así que no sé qué hacer eh, lo que sí que podemos es expandir urbe, genial y ahora ya pillar un poco de alimentos, eso está genial fijaos cómo se expande, me encanta, me gusta mucho eso, eh eh, sí, podríamos pillar mina y demás y también podemos pillar esto que es bueno porque es más 2 al orden público pero ahora mismo lo que nos hace falta son los alimentos por lo tanto vamos a ello, que son 4 de alimentos aquí podemos encima también seguir con los alimentos pero en este caso creo que ya sería demasiado, ¿no? de momento vamos a esto, genial y aquí qué hacemos entonces más 2 al orden público, yo creo que sí, ¿no? sería lo mejor a ver, lugar de reunión eh, esto lo he puesto acá al garante, eh esta vez no me pillan y el nivel es, a ver más gravita, no sé qué es esto que me está ah, amigo, vale, vale esto es de la partida anterior ah, amigo, vale, vale, vale ahora se quita, ¿no? perfecto, perfecto vale coste de reparación, 50 al riqueza ta, 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 ta vale, aquí lo vemos, ¿no? aquí lo vamos a ver en 0, que se está como cargando madre mía, el tiempo que tarda en cargar bueno, aquí vemos los datos principales, ¿no? de la primera, del lugar de reunión que sería más 1 al orden público y 50 la pregunta es ¿qué pasa si lo mejoramos? ojo que sería más 6 al orden público y aquí sería menos 6 de alimento pero sería bastante dinero pero no nos interesa y aquí, ¿por qué pone cadena de construcción? como esto guau, chaval edificio de marga rosa ojo, ¿eh? más 8 al orden público menos 8 en alimentos bueno, 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 bueno es bastante cosilla no, pero lo que queremos sería estadia que sería más 6 al orden público o sea, pasamos de más 4 pasamos de más 2 y pasamos de más 1 a más 2 más 3 más 6 perdón, más 4, ¿no? es par vale, genial o sea, el tope sería más 6 pero claro esto podríamos pillarlo creo que sí estadia o a lo mejor no vale, vamos a verlo ahora si podemos porque a lo mejor nos tendríamos que quedar en 4 lo ve fijaos estamos en 4 estamos en 4 y a mí lo que me interesa es ver si podemos aquí no vamos a poder ni de coña no, esto sí que podemos mejorarlo pero no lo debería mejorar ahora aunque sí también a ver cómo está esto de alimento está en 0 bueno, de momento creo que no debería preocuparme por ello debería preocuparme un poquito más por esto la cosa es que la cosa es que ahora mismo ¿qué es lo que estamos haciendo? nos estamos poniendo en el quinto ¿no? a ver voy a mirarlo voy a mirarlo voy a mirarlo de otra forma a ver tenemos roda ¿qué pasa si yo aquí mejoro? estamos en el 2 al 3 claro que llegaría al 3 por lo tanto por lo tanto esto significa que estamos llegando al 4 pero yo recuerdo que teníamos uno de esos enteros aquí está jóvenes claro el 4 podemos pero el 5 no existe ¿no? el 5 no existe correcto el 5 no existe genial y como veis más 8 bueno más 6 al orden público no sé por qué claro era más 6 sí, perdón era más 6 que me confundo entonces la pregunta es esta es muy interesante ¿será más interesante que esta o no? porque esta al principio me da más orden público vale vamos a ver a ver si carga rápidamente perdonad por esto pero es lo típico ¿no? al empezar y de todas formas no me olvido de Pérgamo ¿ven? que lo tenemos por aquí aislado y hoy va a ser una muy buena batalla muy épica y espero pillar unas cuantas provincias espero pillar dos aunque creo que al final pillaré una ¿no? pero bueno vamos a ver si carga esto me cago en Panini en Sumatra y en todo mientras tanto mira ya empieza a cargar mientras tanto vamos a ver aquí un poquito Pérgamo que fijaos tenemos que pillar Pérgamo Nicomedia no, perdón Éfeso Pesino y Pérgamo y no sé por qué ahora tengo un poquito de lag un poquitito de lag poquitito de lag en fin vamos a ver si esto le da o no terreno sagrado madre mía concebe esto de mal ¿no? a ver vamos a bajar un poquito a ver si así ya se ve mejor ¿por qué se ve así tío? terreno consagrado en fin da igual más dos y más dos cadena esto es lo importante a ver fijaos tendríamos cadenas ah estos son para los santuarios amigo mío pero los santuarios no puedo pillarlos todos al final creo que no puedo pillarlos todos vale vamos a a seguir ahí está a ver a ver a ver a ver coste tal 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 pero claro este no puedo pillarlo entero me parece que ojo están muy bien porque dan muchísimas cosas ¿sí? dan muchísimas cosas en realidad más 16 al orden público yo flipo eso sí menos 8 a los alimentos pero bueno tampoco es algo increíble y esto flipa también ¿no? más 10 al orden público más riqueza no sé qué esto que es templo de Ares no se llega a ver del todo vale pero podemos bajar así que bien más 8 más 5 vale esto es lo que menos orden público da y por lo demás no me interesa este este no me interesa este tampoco me interesa porque da muy poco orden público la verdad este me interesaría más a ver que es la de Atenea me interesaría más sí más o menos más 8 a los puntos de investigación sí esta es la que más me interesaría ¿no? más 6 al orden público no tanto como los otros pero tendría más 8 puntos de investigación por turno y aquí así a priori tendría más 3 al orden público menos 1 de alimentos y más 2 puntos si 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 me interesa más esta finalmente así que nada vamos a pillar esto y ya está ¿lo veis? lo he tampoco tardado tanto 7 minutos vale vale bueno en fin lo que tenía que tardar a ver esto me va un poco lagueado y no sé muy bien por qué creo que sí sé por qué pero bueno si no hago un corte y ya está es más voy a hacer ahora un corte cuando me enfrente a los hijos de Smerdrio aunque a lo mejor me enfrento ah que se ha largado el muy listo bueno pues vamos a por F eso fijaos y yo por mí no la luchaba la verdad pero es que luego viene lo que viene ¿no? luego viene lo que viene a ver cómo está esto 79 ¡no! mierda que le he dado tío prefería mierda tío hemos perdido un montonazo de hombres fijaos cómo se me han puesto las unidades tú bueno hemos perdido a los otros soplitas periecos pero y hemos perdido al general también como hayamos perdido al general me cago en todo como hayamos perdido al general me cago en todo vamos a saquear como siempre por favor que no hayamos perdido al general lo veremos ahora no parece que no no lo hemos perdido menos mal o si no reiniciaba os prometo que reiniciaba si hubiésemos perdido al general no, no, no sé no habría reiniciado seguramente madre mía que agobios madre mía ganímedes es un buen general a ver esto aumentará 23 hombres genial y aquí hay que reparar rápidamente que fijaros lo que me va a costar 300 chaval 900 500 que le pasa aquí 700 y ya está vale cuánto era en total no lo he fumado 300 800 500 1300 1600 más 700 1 2300 más o menos no creo 2300 más o menos creo que sí vale a esto no podemos pillar bueno ya lo haremos lo haremos en el siguiente turno seguramente de comida están en 0 y menos 43 ah claro menos 43 por culpa de esto pero lo bueno es que están todos positivos y eso es algo muy 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 bueno aparte de que lógicamente ahora cuando le quite yo esto que se me había olvidado pues ah no ya están quitados pues me cago en panini tío me cago en panini tronco pues no sé qué hacer tendremos que aguardar aquí que otra cosa otra cosa no hay podemos mejorar esto pero esto no nos mejora en nada mmm qué coraje en fin estoy teniendo algunos lagueos serios así que bueno ahora cortaré corto o no corto corto o no corto creo que sí o no vale ya parece que va bien me cago en panini por qué va mal por qué va mal mira esto están en 0 genial o sea 0 ni bueno ni malo y tampoco podemos mejorar ahora mismo nada a ver sigue igual vale va mejorando bien tenemos 1300 por lo tanto podemos pillar un poquito más de unidades para enfrentarnos aquí a no me acuerdo ahora el nombre pero os la diré a no me acuerdo a ver tenemos que pillar oplitas espartanos tenemos 3000 en el siguiente turno pillaré oplitas espartanos 4 unidades seguramente sí seguramente todas las unidades que pueda así que nada lo dejamos aquí muy bien finalizamos turno y aquí a lo mejor al finalizar turno es donde nos atacan nos atacan vale tenemos refuerzos oh tenemos refuerzos o sea en tierra obviamente nos la da por perdida uy 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 vale vamos a perder esto está prácticamente claro semi claro los hijos de Zeus madre mía tenían que ser los hijos de Kratos pero bueno ya sabéis que un hijo de Zeus es Kratos así que no es tan mal no es tan mal bien vamos a ver vamos a ver como madre mía a ver como hacemos esto no son 2700 joder contra 1000 son 2300 contra 2 contra 1000 flip paz vale espero y además son aliados tío que asqueroso son aliados los envi enviudadores los enviador enviador tiene lógica ¿no? enviudadores ¿por qué? porque se cargan a los maridos de las mujeres ¿no? a los soldados y por eso se llaman así un nombre no muy bonito la verdad los 10.000 pues sí sí que son bastante no sé si 10.000 porque no no son 10.000 son 2.000 pero son bastante así que bueno se han flipado un poco con los nombres a lo mejor es que no sé caen al enemigo tan rápido que creerán que son muchos o yo que sé en fin nosotros tenemos ejército de guarnición flota de guarnición y los hijos de Zeus junto que es el general supongo no el general será este que es el horror el horror de caribdis caribdis no tengo ni idea de quién es a ver si lo busco en google y sé quién es ¿no? porque será la mitología vale uh qué bonito el mar bonito el mar bonito el mar pero lógicamente no quiero estar en mar quiero aguantar por aquí y lógicamente ¿cómo llegan? pues por aquí llegarán o deberán llegar no creo que den toda vuelta a esta más que nada porque se saldrían del mapa y por aquí no pueden ir cambio aquí tampoco ¿cómo es esto? no lo sé pero vamos a ponerlos aquí es más a este tío lo vamos a poner más para acá y a este tío más para acá esto más para acá este incluso más para acá y este así para que pueda desembarcar aquí ¿comenzamos? no, 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 no no comenzamos a ver ¿qué tenemos en tierra? uah esto me duele la cosa lo bueno es que tienen que venir por aquí lo malo es que hay bastantes entradas ¿no? tenemos esta entrada que ojo ojo es bastante chica dentro de lo que cabe y si nos ponemos así mejor que mejor eso sí al ser joven espartano no tiene ni siquiera lo que viene siendo el muro plita y este tío obviamente lo dejaré para ponerlo aquí pero no me mola esto esto no me mola nada esto no me mola nada esto no me mola nada pero nada nada de todas formas pueden entrar también por aquí supongo ¿no? ¿o no? sí sí que pueden pueden venir por aquí y entrar también podríamos poner un ejército aquí que esto parece que es como más estrecho pero claro es que no va a servir de mucho fijaos toda flota que viene y aquí tenemos a a nuestro coloso de rodas ¿no? que es como se llama fijaos que guay no es como en el God of War no sé si es real o como lo hacen aquí o no la verdad pero está bien está bastante bien y se le ve bastante grande ¿no? bastante enorme así que nada comenzamos y vamos a desembarcar ya no lo siguiente tenemos estos dos que creo este sobre todo es más importante pero el cual este ya no puede desembarcar y estos tampoco pueden desembarcar aquí ah bueno pero sí que pueden desembarcar no pueden desembarcar aquí sí vale 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 pues no este no este se vaya por aquí y estos honderos que sí estos sí que desembarquen y estos también ¿por qué los honderos y no estos? porque estos prefiero que o que contengan al enemigo vamos a avanzar un poquito no vaya a ser que nos choquemos sí yo creo que sería lo mejor ¿no? y esto que vengan también para acá vamos a ver este tío va a ser destruido no en cero coma modo embestida y abordaje caballería cuerpo a cuerpo infantería con pica hombre creo que infantería con pica sería bastante mejor ¿no? bueno creo que lo hemos hecho bastante mal pero bueno en fin es lo que hay vale aquí tenemos ya una unidad que sí es buena y la cual va a venir por aquí corriendo pero corriendo a tope además es nuestro general y por otro lado estos honderos deben venir aquí que son poquitos pero aún así serán de vital importancia ¿y este tío qué? vale estos son los refuerzos uh corriendo te quiero corriendo ya ahí chaval vale estos son refuerzos ¿no? que me han tenido que llegar están abordando uno de los barcos han abordado a uno de los nuestros han caído una unidad están abordando vale que no hay más entonces a este tío ya lo tenemos aquí uff pues qué chungo chaval qué chungo bueno pues a ver si llega rápidamente y estos que hagan lo máximo ya que aquí no pueden irse ojo 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 van a saltar verán la parisa que me van a dar chaval verán la parisa que me van a dar fijaos fijaos y me lo están incendiando y todo tío si es que no caben por ahí fijaos por la retaguardia mira mira este cómo va a morir va a morir toma chaval lanzato y este también toma de brazo fuera ya ya hemos acabado pues volvemos ojalá el barco arde y se muera la mitad de los enemigos estaría genial no lo siguiente 118 o sea no hemos matado a nadie prácticamente fijaos que arda no algo tío que coraje no sé que están intentando esto ostras ostras chaval a lo mejor esto no pueden eso sería un puntazo a lo mejor como no pueden ponerse en ningún sitio supongo que aquí si podrán no es más estos están viniendo aquí pero no todos ostras chaval que guay esta X no sé qué es de lucha supongo pero a ver estos están corriendo a tope así que bien chaval que guay yo aquí no quiero disparar o sea con los honderos no quiero disparar para nada vamos a agruparlos los voy a agrupar separados porque estos como están muy heridos pues los voy a agrupar separados y luego a estos los voy a agrupar a este también y a este también perfecto perfecto esto ya es van a va a ser una batalla larga va a ser una batalla un poco larga un poquito solo eso sí nosotros estaremos descansados espero que me dé tiempo a que donde está chaval está todavía por aquí a que este tío descanse espero porque creo que los nota están yendo aquí o sea creo y no me voy a dividir o sea no voy a a dividirme en dos porque creo que no va a merecer la pena creo que incluso debería ir a por estos enemigos si yo creo que sí yo creo que deberíamos ir a por estos antes de que nos maten o algo caballería de ciudadanos caballería como caballería ah claro los caballos no pueden ir en barco por lo tanto se tienen que bajar y así no van a ser tan fuertes o eso espero armadura creo que es débil no tienen bastante armadura pero bueno están viniendo y no sé por dónde irán al final wow parece que van a venir por aquí en vez de por allá vale pues lo único que vamos a hacer es primero honderos vamos a ponerlos por aquí vale estos los ponemos por aquí ya del tirón y estos todos los voy a poner también por aquí de momento vale por otra parte necesitamos al general no me gustaría a este tampoco y a este regular vale vamos a pillar a este y lo vamos a poner por aquí a ver por dónde va porque a lo mejor va por aquí o algo y no me mola no sé no sé no sé no sé pero bueno al general lo vamos a dejar por aquí un poco hecha más al centro y el otro el otro plita ya está por aquí cerquita bien cómo está el no se tiene que estar agotado no lo siente muy cansada muy cansada y fijaos esto cada uno va a lo suyo y además van a tener que uno desembarcarán aquí o unos cuatro o por aquí otros y además que tampoco hay más el límite de mapa ojo al dato yo creo que no van a caber todos yo creo que no van a caber todos es más yo creo que allí van los justos y que estos tíos no pueden caber creo o me da esa bueno por aquí no a lo mejor por aquí tampoco podían pero fijaos en todo madre mía esto está siendo épico no lo siente lo suyo lo suyo es que estos tíos ¿a dónde van? es que o me están intentando flanquear por todos los lados o no lo sé pero como sea así no tenemos tanto ejército como para pararlos y creo que lo lo que deberíamos hacer rápidamente primero nos vamos a ir más para acá segundo estos tíos se van a venir más para acá en plan en plan así a ver ahí está mira mira ahora están como pensándoselo mejor ¿no? son 60 unidades y recordar que lo potente de esto es que bueno tenían el caballo era más complicado darles ahora no ahora están a nuestra altura y tampoco tienen esa bonificación de carga aunque ahí lo ponga ¿vale? la bonificación de carga supongo que ahora no será tanto ¿no? creo yo vale vamos a ponernos por aquí a ver si no se mueven más chaval y ¿y dónde están? claro están aquí están tranquilos pero es que por aquí vienen más vale pues lo que vamos a hacer es mover esta unidad a ver ¿dónde? ¿dónde está? esta es una esta es otra vale pues vamos a mover esta unidad para acá y esta otra es que fijaos ahora vienen por aquí tío no son listos ni nada ¿no? vale estos no se van a mover finalmente no no quiero movernos y estos se van a quedar donde están el general creo que va a tener que venir para acá para apoyar y estos todos que se vengan por aquí tío o algo vale y el otro que venga para acá también estará descansando lo que tú quieras pero debe debe llegar ya vale venga no hay tiempo para vale están yendo todos por aquí por lo tanto me viene bien porque con estos hoplitas podré pararlo bastante bien y aquí pues voy a aprovechar de la carga también o sea la contracarga y a ver si le quito algunas unidades creo que ellos me han quitado correcto y eso no está nada bien eso no está nada bien pero bueno creo que vamos a morir y tengo que controlar mi retaguardia ojo caballería ligera 60 piqueros deberíamos disparar a los piqueros que tienen menos armadura y aguantan más no sé por dónde van a ir pero yo me voy a intentar posicionar cuanto antes yo tienen que tener poca armadura correcto no sé si me ven o no pero joder o están ciego o no sé qué pasa luego con estos otros creo que deberíamos avanzar por aquí si voy a avanzar y y con estos otros voy a intentar tapar por esta retaguardia mientras que con estos honderos también voy a avanzar por aquí para intentar pillarles la retaguardia como ya digo pero es que va a ser complicado lo siguiente así que nada nos vamos a poner aquí igual de igual modo y estos que disparen a estos honderos complicado no lo siente estos que vengan más para acá tío vale y por detrás qué pasa por detrás están llegando todavía fijaos están todavía por aquí así que debemos ganar rápidamente o enviar una unidad para que lo retenga lo que se pueda la verdad esto vamos a hacer esto lógicamente que no lo he hecho y es lo que debería haber hecho del tirón pero bueno honderos no piqueros sí aunque también tenemos estos otros honderos los cuales deberíamos darle bastante cañita ¿no? vale aquí estamos disparando a ¿a qué? a estos piqueros o a quién tengo ni idea a quién estamos disparando ni nada pero bueno vamos a intentar llegar hasta aquí y atacar por la retaguardia eso sería fundamental luego con estos creo que estos al final se van a tener que quedar más o menos quietos y estos otros creo o estos no sé creo que estos dos deberían moverse o algo ¿no? de momento a ver esta unidad no está haciendo prácticamente nada así que podemos avanzar incluso y ponernos así un muro plita y ya está y estas dos unidades que vayan para acá o algo venga así bien mientras tanto aquí nadie llega tardan todavía en llegar fijaos y vamos a ver cómo aguantamos ¿no? estos tíos por favor queréis correr yo no sé por qué no corrían pero bueno a ver estos honderos cómo van están con la salud entera y le estamos dando a estos notas de aquí a estos honderos que bueno pues están cayendo aquí vienen más espadachines gálatas vale se largan así que lo que tenemos que hacer es empezar a golpear aquí a estos otros honderos los cuales van a sufrir y aquí vamos a disparar a estos piqueros del tirón pero del tirón no lo siguiente ahí va a minar la moral no lo siguiente fijaos 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 50 hombre un poquito más por favor 49 en serio solamente eso en serio no me lo creo tío no me lo creo pero bueno aquí esta unidad que vaya por esta ya y estos honderos a por ellos por la retaguardia claro que sí claro que sí compañeros oh 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 fijaos que están aquí todos los piqueros madre mía madre mía pero bueno no pasa nada nos ponemos así y tranquilidad tranquilidad esto está o sea les vamos a dar por toda la retaguardia si podemos bueno ahora mismo no pero podremos cabería de ciudadanos van a pillar también vamos a avanzar tranquilamente bueno bueno vamos a avanzar esto que son espadachines gálatas bueno vamos a quedarnos aquí así estos son honderos vale bueno y y por aquí ya se están acercando ojo por aquí ya se están acercando y eso no es bueno para nada así que nada tendremos que formar aquí una especie de muro pero no muro plita puesto que no tenemos e incluso atacar a estos piqueros si yo creo que me atrevería el general de momento más o menos está bien dentro de lo que cabe es más están estupendamente y el general creo que podría llegar a ir por aquí yo creo que sí y estos nada estos que disparen por aquí y estos otros que hacen que hacen que hacen que vengan aquí disparen o algo fijaos habrán sacado las picas me cago en panini pero yo no soy tonto y me voy a ir más para atrás para tener algo de cobertura o algo chaval vale 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 lo bueno lo bueno como ya digo a ver estos tío a por esto ya rápido 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 estos que se quiten de todo formación también fuera vámonos atacar 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 y estos deberían llegar aquí o algo y darle por la retaguardia a todos estos cuando nosotros estemos libres vale y esto venga disparar ya vamos a empezar a morir aquí no pero bueno aún así aún así está bien podemos ojo madre mía todo lo que viene por ahí esto es épico no lo siguiente pero como digo podemos nos están rodeando cosa que no debería pasar pero aún así están pillando los otros claro están muy cansados y nosotros estamos frescos y eso va a ayudar bastante bueno han perdido uno yo también no puedo hablar mucho de eso porque han perdido uno solo vale voy a disparar aquí más al bulto por si fallo pues que le dé a los de alrededor y aquí vale y aquí vale venga sigamos y esto por aquí vámonos vámonos con el general ahí a tope a tope a tope estos tíos van a pillar no los siguientes a por ellos a por ellos a por ellos a por ellos venga vámonos 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 corred corred insensatos queréis correr venga nada van dos o tres chaval queréis aprovechar la carga me cago en mi son tímidos son tímidos me ha salido el ejército tímido pero bueno vale vamos a aprovechar para darle la reta guardia y mi ejército se me va se me están viendo aún así no pasa nada dentro de lo que cabe no pasa nada hay que tener cierto cuidado mierda estos que son piqueros también me cago en panini chaval vale 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 tenemos que largarnos por aquí o algo tenemos que largarnos por aquí o algo tenemos que largarnos por aquí o algo todos por aquí todos por aquí corriendo 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 he dicho corriendo vale y estos vale estos joder quedan muy poco vale vámonos para acá y vámonos a la bola la bola ahora mismo no hay mucho más nada que añadir aquí lo único que podemos hacer es disparar y aquí igual aquí lo único que podemos hacer es disparar a esta unidad que parece que va peor y el general debería darle a no puedo no puedo este general no vale vale a ver si no ahí está sí señor he visto como se cargaba uno de los míos a estos ahí está sí señor a por ellos a por ellos ahora que tenemos toda la espalda pillada se van y estos deberían tranquilizarse un poco esto a por esto y esto a por esto fijaos 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 vale me voy a comer las picas creo bueno no 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 llego a comérmelas bien así que genial o no no sé qué está pasando no sé qué está pasando aquí no sé qué está pasando aquí señores están como huyendo y demás madre mía madre mía qué locura qué locura qué locura estoy nervoso y yo no lo siguiente por detrás no tendremos más unidades no bien madre mía estamos a puntito a puntito señores fijaos todos los jabalineros que hay aquí deberían pillar pero claro es que no tengo tiempo para darles a ellos vamos a darle a estos por la retaguardia por lo menos ya que estos se están aproximando intentaré que no me pillen lógicamente vale vamos a por esto rápidamente y ahora vamos a ir para acá a por estos también rápidamente ya por esto rápidamente bien esto no 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 mi general vale este no es el general chaval me ha asustado vale han muerto mierda se me han ido unas unidades pero también se le van las otras suyas vale estas unidades que vayan a por esta y que bueno hagan lo que puedan y estos que se vayan a la red por la retaguardia o cosas así y estos que vayan a por estos del tirón mientras que estos disparan vámonos no no les da tiempo no les da tiempo si señor no les da tiempo lo único malo vale vale estoy haciendo una especie de masacre o algo y aquí deberíamos seguir disparando vamos a disparar a estos hombres tribales que tienen poca armadura y a ver si nos los cargamos creo que vamos a perder tío vamos a perder pero por poquito por poquito tío venga vamos vamos cojones ahí está si señor si señor y estos quienes son lanceros mercenarios me cago en 10 venga 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 dale 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 y estos mierda a por estos no a por estos otros si quedan 5 esos van a morir si o si mierda mi general acaba de morir piqueros de no se cuanto y de chaval esto 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 es una locura tú y estos lanceros vamos a pillar esto tienen menos armadura y esto les puedo dar por la retaguardia o algo si jabalineros venga por estos jabalineros mientras tanto esto viene a por nosotros supongo aquí le estamos dando por la retaguardia me cago en todo tío el ejército se me está yendo rápidamente todavía quedamos nosotros a muerte tío a muerte contra ellos 90 y 78 deberíamos ganar nosotros la verdad que hace tío que hace se le ha gastado tío se le ha gastado mierda bueno pues nada no podemos hacer otra cosa que seguir disparando lo que sea vamos a intentar fijaos estamos ganando una unidad quedan 39 solo vale vamos ahí vamos ahí a tope a tope a tope con la copa y aquí pasamos a por estos lanceros venga a por estos lanceros madre mía tampoco lo he hecho tan mal y estos quienes son oplitas de la milicia vale a esto ya no puedo hacer nada y tampoco me voy a echar para atrás porque no merece la pena fijaos lo que me están dando aquí pero aún así no huimos todos por esta nueva ciudad o provincia de rodas y nada hacemos lo que podemos una última carga antes de huir una carga suicida totalmente suicida oh por la retaguardia 95 no quería continuar fijaos fijaos se me iba a cargar tío me cago en 10 por lo menos me iba a cargar a uno creo en fin es que justa bueno este tío ha muerto en la carga pero da igual finalizamos batalla ha sido una derrota muy ajustada y demasiado épica tío es nuestra primera primera derrota creo yo nuestra primera derrota en la que éramos 800 campesinos ojo que conste 800 campesinos contra 2.300 2.400 prácticamente unidades que iban a por nosotros no eran campesinos eran joder estaban militarizados así que chaval muy épico así que nada lo voy a tener que dejar aquí y hemos perdido rodas señores hemos perdido rodas hemos ganado una provincia pero hemos perdido otra que como os quedáis vosotros porque yo mal y bueno llevamos ya 43 minutos quería hacerlo en 33 pero es que fijaos la duración de la batalla ha sido 20 minutos ha sido bastante épico la verdad eso sí hay que comentarlo ha sido muy muy excitante y a punto lo consigo yo creo que debería haberme dado más prisa en machacar a los otros o algo así o incluso no sé tío o haberme bajado es que claro es que si yo si yo ahora la rejugase seguramente ganaría ¿por qué? porque me bajaría todo el ejército para abajo y cuando los nota desembarquen iría por ellos me los cargaría y luego los otros cuando los los otros desembarquen pues también me los cargaría creo yo aunque a lo mejor conquistan la ciudad antes no lo sé en fin tendría que jugarla otra vez de todas formas no se puede me gustaría me gustaría jugarla otra vez la verdad porque sé que ahora ahora que lo sé por dónde vendrían cómo es el sitio y demás pero de todas formas el sitio que nos han puesto está bien porque no han llegado a tiempo imaginaos que pueden desplegarse todos de golpe fijaos ahí muere nuestro nuevo en serio siempre que recluto a un nuevo general muere ya sea de muerto porque sí o porque ahora mismo fijaos vale vamos a ver quedaban muchísimos o sea hemos muerto y quedaban todavía muchísimos hombres que no habían desembarcado ojo al dato aún así nos hemos cargado a dos de aquí y aquí a todos complet tampoco pues no sé o sea yo veo aquí demasiado poco ¿no? porque a ver ellos han perdido a 900 y nosotros hemos perdido a 600 ¿no? ajá hemos hecho 888 víctimas más las que han unido pues 900 y pico ¿no? supongo no sé muy bien esto pero bueno hay que aceptar fijaos Nicostrato ha muerto y y Exeres también ha muerto y bueno estos dos siguen pero aún así creo que que termina aquí ¿no? me llegan a conquistar creo o no como no me lleguen a conquistar van a flipar o sea una muerte honorable y tan honorable que ha sido y también honorable que ha sido Calisto Calisto era adopción Anacleto una familia desea adoptar a uno de los tuyos los cojones Anacleto va a ser el nuevo esto que es lo que hace tesoro detener claro si lo detenemos perdemos dinero pero como es que una familia desea adoptar pero como va a adoptar a Anacleto tío no entiendo con lo de adoptar en plan guardaespaldas o algo no 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 Anacleto va a ser un un grande bien vamos a ver como que es lo que ha pasado aquí a ver Rodas y ah lo han conquistado finalmente lo han conquistado como se llama Sardes Sardes van a flipar eh yo lo digo yo lo digo los de Sardes van a flipar o sea Pesino y Rodas va a ser mía de nuevo eso lo tengo yo clarísimo pero vamos bueno Pesino no va a ser de nuevo porque nunca lo ha sido pero lo será y fijaos aquí somos 43 de felicidad más 7 así que ojo al dato ojo al dato y esto tiene menos 12 que se jodan ahí está perdón por la expresión pero es así así que nada no podemos hacer mucho más me quedo con las ganas y bueno ya lo veremos en el próximo vídeo que bueno como siempre dura casi 50 minutos o 50 incluso en fin Esparta va bien todo va bien en fin ya lo veremos en el siguiente vídeo y nada espero que os haya gustado como siempre ha sido una amarga derrota pero es lo que hay no habrá que aguantar si habrá que pero joder es que lo mejor de todo es que eran todos campesinos lo mío eran todos populachos de la ciudad y dos solamente dos hoplitas dos dos unidades de hoplitas que eran al final como unos 200 en total de hoplitas y ellos o sea entre todos hemos podido compenetrarnos y cerrar las ciudades y demás y aguantar un montón y causarle un montonazo de bajas y eso está eso está genial ¿no? Éfeso ¿por qué? ¿qué pone aquí Éfeso? vale voy a hacer esto ojo voy a hacer esto a ver esto que es lo que hace más uno ojo más cinco al orden público esto es una bestialidad ¿eh? vamos a darle es que es una bestialidad cuando es una bestialidad lo es vale y esto podemos mejorarlo pero quitaría alimentos y esto nos daría alimentos no así que hacemos esto y ya está vale y oh y esto que es lo que es no esto es tontería a ver sí esto es prácticamente tontería pero necesitaremos caballería de ciudadano y hoplitas espartanos necesitaremos esta porque se van a cagar y esto también lo necesitaríamos pero también podemos genial pues nada ya está lo dejamos aquí espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós chau